Hola soy Nomi de TodoCooking, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a preparar una pizza rápida sin reposo. Una pizza con masa casera que se prepara en un momentito y solamente es hacerla, cocinarla y comerla. Y ahora sí, vamos a por la receta. Para preparar nuestra pizza rápida necesitaremos 200 gramos de harina común o todo uso, una pizca de sal, una cucharadita de levadura seca de panadería oleofilizada, 100 ml de agua, 2 cucharadas de aceite de oliva suave. Para elaborar la pizza rápida echaremos la harina en un cuenco grande. A continuación la levadura de panadería y mezclamos bien. Incorporamos el agua y las 2 cucharadas de aceite de oliva suave. Mezclamos bien. Podemos hacerlo con una cuchara de madera o de plástico como yo he hecho y si no con las manos. Hasta que ya te sea difícil trabajar la masa. En ese momento añadimos una superficie que puede ser una tabla a una encimera. Y echamos la mezcla. Y en ese momento amasamos con las manos. De momento lo hacemos con suavidad. Si vemos que se nos pega a las manos podemos echarnos un poquito de harina o aceite de oliva. Amasamos hasta ir formando una bola. Hola. ¿Te está gustando el vídeo? Pues regálame un like y suscríbete a mi canal. No olvides darle a la campanita así no te pierdes ninguna receta. Déjame tus comentarios para que sepas que te gusta, que tengo que mejorar o simplemente para charlar. Ayúdame a crecer. Comparte mis contenidos en tus redes. Y ahora continuamos con el vídeo. ¡Que lo disfrutes! Vamos estirando la masa con la palma de la mano poco a poco. Si vemos que le falta un poco de harina le añadimos un poquito de harina. Seguimos estirando siempre con la palma de la mano y le vamos dando vuelta. Y seguimos trabajando la masa. Formamos una bola. Como ves ha quedado una masa lisa y homogénea. Y ahora la prepararemos para cocinarla. Ahora dividimos la masa en dos partes iguales, para preparar dos pizzas. Y con cada parte formamos una bola. ¿Lo ves? Así, boleando. Muy fácil. Y ahora lo mismo con la siguiente parte. Y boleamos. Enharinamos de nuevo la superficie de trabajo. Y ahora vamos a estirar nuestra bolita de masa para formar la pizza. Estiramos con un rodillo, poquito a poco, hasta formar una pizza redonda. Si ves que se te pega, lo puedes enharinar un poquito. Vamos dando. No hace falta que quede un círculo muy perfecto. Estamos haciendo una pizza casera. Vamos estirando hasta el tamaño de una pizza que entre en un plato. Poco a poco. Cuando ya la tenemos con el grosor que nosotros queramos, en este caso la he hecho muy finita, al estilo italiano. Pasaremos la pizza al rodillo. Para poder colocarlo así fácilmente en un papel de horno. Y ahora la introducimos dentro del horno, en la parte baja del horno, a 110 grados durante unos 2-3 minutos. O hasta que aparezcan burbujas en la masa. Y ahora toca, rellena nuestra pizza. Vamos a echarle salsita de tomate. Sígueme en Instagram. Mi cuenta es arrobatodocooking. ¿Eres más de Twitter? También puedes seguirme en arrobatodocooking. También tengo fanpage en Facebook. Búscame como todocooking. Un poco de mezcla de quesos rallados. Puedes echarle lo que más te guste. Yo le he echado también un poco de cebolla. Bacon. Queso mozzarella. Un poco de atún. Y aceitunas. Y ahora lo volvemos a pasar otra vez a la elegida del horno. Y doramos a 180 grados durante unos 10 minutos o hasta que se dore y se derrita el queso. Siempre en la parte baja del horno. Y ya la tenemos lista. ¿Qué os parece? Aquí queda buenísima. ¿Has visto qué rica y qué fácil? Nada, es hacer, cocinar y disfrutar. Y nada, si tienes alguna duda ya sabéis, podéis hacerlo por los comentarios, por las redes sociales. Y si la compartís porque os ha gustado un montón, me ayudáis un montón. Y nos vemos en la próxima receta. Besito, cuidaros. Déjame tus comentarios para saber si te ha gustado, que tengo que mejorar o simplemente para charlar. Sigue tus fotos de la receta y etiquétame en las redes sociales como todocooking. Recuerda suscribirte y no olvides darle a la campanita, así no te perderás ninguno de mis vídeos. Compártelo en tus redes sociales, así me ayudas a crecer. Gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete!